Estamos en el momento en que los astros nos revelan sus secretos con nuestro coach espiritual Fernando Javier. Fernando, complicado, pero tenemos que hablar de este tema, y es que a Daniel Sancho, la policía tailandesa, cada vez más lo está acercando con lo que parece ser el crimen pasional a quien fuera en teoría su pareja, el cirujano colombiano. ¿Qué ven tus cartas ahí? Dios mío, de verdad que no le deseo a ningún padre que sus hijos se vean involucrados en una cosa tan horrenda, pero cómo la estará pasando su papá, y qué fuerte debe ser la prensa en este momento, con el ojo allí puesto sobre tanto él como el padre. ¿Cómo se está viviendo eso en España ahora? ¿Y qué dicen tus cartas? Yo creo en España, en todo el mundo, realmente aquí es hijo de un gran actor, donde realmente su hijo ha hecho algo macabro, porque es macabro, pero también es verdad que los medios de comunicación le están poniendo realmente a él con ese tipipazo, ese cuerpazo, como yo que sé, como si estábamos vendiendo carne, señores y señoras, que ha matado a una persona. Así es. ¿Sabes? Y aparte de matarla, lo descuartizado. Lo que nos está indicando realmente que esa persona es mala. Y es lo que hay, mala. Y que ya había preparado absolutamente todo esto. ¿Qué ocurre? Que pensaban que Tailandia era un país donde hay, donde a lo mejor pasa desapercibido. Señores, que Tailandia es un país donde la gente viaja y cuida mucho al extranjero. ¿Sabes? Y por eso, realmente es donde le pillan y donde realmente encuentran absolutamente todo. Pero él ya lo tenía preparado hace tiempo. Ahí dicen cosas que un amigo, no. Su pareja. Señores y señoras, vamos a hablar en propiedad. Su pareja, con la cual mantenía relaciones sexuales. Los dos, sí. Los dos. Pero hay cosas que dicen amigos, ¿vale? Ya van saliendo cosas. ¿Pero qué ocurre? Que es cierto de que algo realmente iba mal en la relación. Yo creo que a lo mejor en un momento determinado, este tipo quería salir de ahí, ¿sabes? Porque aquí fíjate, tenemos la Rueda de la Fortuna, tenemos el Diablo, tenemos el solo. O sea, aquí hablamos de dinero. Supuestamente, las cartas se están indicando realmente de algo de dinero, agarro un dinero y me deshago de esta persona. Es supuestamente lo que dicen las cartas. Es muy feo. Es muy feo, ¿no? Pero será la primera en la última persona que hace un business, agarro el dinero y te digo chao, ¿no? Pero le ha salido muy mal la jugada. Yo realmente me apena, me apena de que haya personas así, macabras, porque además yo no soy analista como es el señor Kitshe Salandi. Yo soy una persona que tengo mi evidencia, mi intuición y puedo ver cuando una persona es oscura, cuando tiene maldad solamente verle los ojos. Y esa persona, si le miramos bien, se nota que algo en su mirada, se nota algo malo, algo oscuro. Y al final van a meterle presos. Están diciendo en un momento determinado que podría acabar muerto. Yo no lo veo. No veo realmente que a lo mejor le van a vayan a poner la pena de muerte, que ahí en Tailandia sí existe, ¿vale? Sí, señor. ¿Vale? Pero nos están hablando, tenemos el colgado, tenemos el diablo, tenemos el juicio. Nos indican ahí realmente un juicio que se va a celebrar. Creo que va a haber muchísimos años, pero no veo la, por lo menos en estos momentos, no me aparece como la pérdida de persona de él. Con lo cual, al final, la justicia y los movimientos económicos que se van ahí a mover, pues va a hacer mucho para que esta persona realmente pues no cumpla una ley que hay real en ese gran país. Quien se porta mal tiene que pagar y esperemos en eso mantenemos nuestra fe en que funcionen las instituciones judiciales. Complicado el tema, estaremos por supuesto al pendiente y aquí va a tener toda la información en EBT. Voy a cambiar de tema ahora porque resulta que Venezuela ahora se ubica como el sexto proveedor de petróleo. ¿Qué está pasando? Se están levantando las sanciones. ¿Será que el régimen está jugando bien sus cartas y le va a entrar más dinero? ¿Será que esta gente se va a perpetuar en el poder? Porque donde hay dinero, le entra aire al régimen. ¿Qué ven tus cartas? Pues lo acabas de decir. Cuando hay dinero, los tentáculos son muy fuertes y poderosos. Vamos a ver ahora también Portugal. Un beso para mi gente hermosa de Portugal, que por ahí hay un dinero realmente retenido al régimen y que se está escuchando que se lo van a devolver. Pero bueno, realmente... Nada más y nada menos como mil quinientos millones de dólares. Una cosita. Nada, una limosna. Una limosna y cuando vas a la iglesia que pides una limonita, ¿no? Pues eso, ¿no? Es trágico, es feo lo que realmente sigue ocurriendo. Por eso os digo una cosa, señores y señoras, despierten. Despierten. Porque el régimen no quiere moverse, no se quiere mover. Es cierto y hay que decir las cosas como son. Es cierto que Venezuela es un país maravilloso. Yo todavía no tengo el lugar en el momento de haberlo conocido, pero conozco a la gente que es bellísima, de corazón. ¿Es verdad que se está moviendo mucho dinero en Venezuela? También es verdad. También es verdad. ¿Vale? Entonces, hay aquí, en estos momentos está el que está haciéndose millonario en Venezuela y el que se está haciendo más pobre en Venezuela. O sea, quiere decir, es extremo, es extremo y lo digo con respeto porque estamos en Estados Unidos, pero lo que siempre se escuchó en Estados Unidos, que fue el primero, hace muchos años, cuando yo empecé a leer las cartas, que Estados Unidos había muchos, muchos ricos y muchos, muchos pobres, que lo estamos viendo. Y esto, al final, va a ser algo muy similar. Estáis agarrando cosas americanas cuando se supone este régimen está en contra de lo americano. Amigos, que en Venezuela se pagan dólares. Por favor, admitámoslo ya también. Así es, mi querido Fer. Tengo muchas preguntas, la gente está, pero como loca escribiendo, que si lo de la inteligencia artificial, que el Papa Francisco, hay muchísimas cosas, pero vamos a pedirles a ellos que vayan directamente contigo y que hablen con Topacio Imperial. ¿Quieres? Pues así es. Amigos, amigas, agarra, en estos momentos apunta el teléfono, más 34-682-585-651. Todos los que ahora mismo estéis en vivo y en directo, todos, vais a tener un súper detalle, la primera vez que hacemos esto. Detallazo especial. Sí tiene un costo, porque siempre hay que tener algo, porque yo siempre he dicho que las cosas que no cuestan no se valoran, pero llama ahora mismo, mando un WhatsApp y tienes un detalle con mi equipo, Topacio Imperial, que te lo digo y te lo hago de regalo, porque eso sé que tú lo necesitas y que necesitas que alguien te dé esa energía de positividad. Os quiero, os amo, arriba Venezuela, Venezuela libre y al que le guste, pues nada, que sigan ahí ganando dinero. Dólares así sumergidos de ese maravilloso régimen. Mi querido Fer, ey, te voy a llamar ahora porque voy a llamar a mi gente de Topacio Imperial para estar conectadísima con una pregunta que tengo. Y usted, por favor, quédese porque ya venimos con muchísimo más de Chica al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!